pues para empezar hay demasiado tráfico ya que no es muy muy habitual ver ese tráfico si no es un una fecha de temporada alta como semana santa el carnaval semana de la moto entonces pues así se mira el malecón vean nada más un chingo de raza para acá un chingo de raza para allá y vean mi raza pues aquí ya tenemos como un 48 no sé cuántas sean pero son cuatro cajitas de éstas ya nos habíamos tomado dos cajitas de ésta ahorita echamos otras cuatro a esta hielera y así mi raza como pueden ver aquí te venden de todo desde un tamal hasta el lugar donde te vas a posicionar el día del carnaval así es de que si ustedes quieren venir y tener una buena visión ese día del carnaval se tienen que venir a quedar ahorita mismo ya ya no pueden tardarse más para que tengan una muy buena visión salud y como nosotros desafortunadamente no podemos quedarnos a vivir de esa experiencia de venirnos a quedar con nuestra sombrilla nuestras cobijas y nuestras sillas para vivir la experiencia completa de a cómo es apartar un lugar para el carnaval aquí en mazuclán pues creo que nos vamos a quedar con las ganas mi raza pero sí me gustaría vivir esa experiencia de quedarme todo el día y toda la noche apartando mi lugar no 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 Pues ya traemos nuestra respectiva bebida energizante Vamos a dar este recorrido por el malecón Vamos a ver cómo es que se mira en diferentes puntos Claro que sí, ya acabamos de pasar la jaiva patosalada Vean aquí traemos la hierherona, la que nunca falla Esa que nos hidrata Si quieren venir a bafonear, aquí pueden venir Están a un lado del Oxxo que se encuentra A un lado del hotel Playa Victoria, vean nada más Aquí pueden venir a bafonear Ahí están las taquerías 5 tacos por 70 Creo que se me hace bien para los que ya andan bien pedos Ya lo que te digan, la neta Y bueno mi raza, pues ya llegamos acá A las marquesitas Vamos a comprarnos una marquesita Vamos a ver qué más venden ahí, ¿no? Ánimo Otra cosa es que ya me rompí la madre Ya me partí la madre, la neta Me caí ahí en el malecón Me resbalé Pero como todo un macho alfa me levanté de volada No me dolió, no me dolió Ya me arrasa Aquí volvimos a las marquesitas Acá de este lado del acuario Son las marquesitas que están en el acuario Aquí tienen los precios Muy, muy bien Vamos a ver si nos dejan grabar Cómo se hace todo el procedimiento Desde acá, desde los lejitos Buenas noches ¿Me puedes preparar una de Nutella con Kiwi? Y otra igual Y otra igual, por favor Dos de Nutella con Kiwi Por favor ¿Qué día se ponen aquí? Todos los días menos los miércoles Menos los miércoles ¿De qué horas a qué hora? De cinco y media a diez y media a once ¿Y el precio de las marquesitas? De un ingrediente vale cincuenta De dos setenta y cinco y de tres a diez Y ya pues el ingrediente Si usted le quiere agregar ya cuatro o cinco Puedo poner un tanto veinticinco pesos Ok, muy, muy bien Vean, pues vamos a ver cómo ustedes la preparan aquí Vean nada más Ahí está mi razón Uy, ya saben mi gente Si andan aquí en Mazatlán y quieren una marquesita Déjense caer aquí Están a un lado del acuario Marquesitas del Cheto ¿Sólo tienen esta sucursal o están distribuidas? En los monos bichis del parque Martiano Carvajal Ok, vean ahí tienen otra sucursal Si no se quieren venir hasta acá Allá está igual Muy bien Ánimo, que chille ¿Y de qué lado qué preparan hermano? Elote, sotielote, sustentero, plátano frito de aquí Con mis compañeros, vequipapas, pancito, cala dorada ¿Ya de qué lado se podría decir que ya es lo salado? Sí Aquí de este lado es el postre El postre es lo frito todo Lo frito, lo salado Ok, ahí están, miren, están preparando unos sotielotes Ya nada más No, pues está chido mi gente Déjense caer acá para este lado del acuario Aquí lo van a encontrar afuera del kiosco Vean aquí está el kiosco Y justamente ahí donde ven pasar esos carros Pues está el malecón Una cuadra apenas Llegan aquí de volada El chetu Que mamá ponla preparando A ver, aquí están los sotielotes Vamos, vamos a ver si están buenos Todo ¿Y dónde le ponemos nosotros lo que le queremos poner? Acá, ahí están los salsas Aquí se podría decir que nos los da naturales, ¿no? Es que hay salsas Y aquí ya tú le pones lo que tú le quieres poner A ver, Valentina Amarilla Amarilla no Amarilla no Negra Botealas, botealas para que las vean también Amarilla no A ver Valentina Amarilla Esta es huichol México lindo, habanero México lindo, habanero pero verde Y se puede decir que el normal México lindo de chiltepín Chiltepín Esta es la salsa inglesa La guacamaya El jugo Maggi Y pues la Valentina Vamos a echarle Valentina Que a nosotros sí nos gusta Vamos a echarle un poquito a Valentina Este, ¿qué es? Es Miguelito Ah, no Es Miguelito No Vean, y pues sí Es lo que hay Este es chipotle Y pues ya esto ya no sé qué sea Aquí no sé qué, aquí no sé qué sea ¿Qué es? Capsule Ay, no manos Vamos a batirlo Vamos a batirlo Vamos a batirlo Yo soy fan del lote Vamos a ver si están bien buenos Y bueno mi raza Pues también compramos unos hot dogs Vamos a probarlos A ver qué tal está Está muy, muy rico También bien delicioso Y bueno mi raza Así llegamos al final de este video Espero les haya gustado Fue este video Especialmente para ver Cómo se vive aquí Mazatlán Y que pueden venir a comerse aquí Por el acuario Vean nada más No olviden suscribirse Dejar su like Compartir Y comentar Mira esa Qué otros lugares Quieren que vayamos a visitar Ánimo Saludos de su compa Mazatlán ¡Suscríbete!